ABC Color presenta el ABC Escolar. Volve al cole con ABC Color. Cuadrillas de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay SAP realizaron desde tempranas horas de la mañana cambios de caños de 30 años de antigüedad en una extensión de 100 metros en la zona de Itaputapunta de Asunción, afectada desde hace días con los cortes del suministro del vital líquido. Sí, tenían cañería de una pulgada por lo menos 100 metros y eso estamos cambiando todo para ponerle uno de dos pulgadas para que tenga más presión en el suministro. La zona se caracterizaba porque el agua no tenía presión. Exactamente, principalmente eso, no tenían presión y muy poca presión de agua. ¿La zona estaba sin agua también durante la semana? En algunas partes, en algunas partes sí, porque estábamos haciendo algunas interconexiones en varias partes. Acá, sobre el melo de Portugal, entre Alonso, acá creo que es con el Moreno, en asfalto y en el Pedrao. ¿El agua sale turbio o sale limpio? Y estaba saliendo bien limpio. Cuando estábamos haciendo las interconexiones, sí en algún momento salía con suciedad, porque fue las interconexiones. ¿A partir de estos trabajos ya se puede subsanar la falta de agua acá en Sajones? Claro que sí, ya está solucionado, prácticamente en todas partes. ¿Todos Sajones? Prácticamente todos Sajones. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Lorena Ponte, ABC TV.